El tiempo cambia la forma en la que hacemos las cosas. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo vivimos? En septiembre, sorpréndete con cuatro especiales que revelan nuevas maneras de hacer lo de siempre. Estoy muy, muy agradecida de vivir en esta época. Conectividad. Domingos de septiembre a las 11 en Discovery Home and Health. ¡Gracias!